Vamos a bailar en Cuba, en Poblada, en Paranwes, Otra Veste, la única condición es que quiero en bailar a otro lugar, desde Indianápolis, Ritmo, Isabel, vamos a bailar, San Miguel Papas, Son Guarantan, Son Guarantan, son Guarantan, César, Auswirk, Huirini, Supernet, 48, ¡Gracias por ver el video! 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 a mis nuevas seguidores de Aguascalientes Maravilla Sandra y amigas, amigas que la acompañan en esta subvención a mis nuevos vamos a bailar vamos a gozar ¡Gubia! ¡Gubia! gracias a Dios de la vida para tomar y la mayoría de los del pericón vamos a ir a más de la luz para las filmaciones cherdas No sabe ni lo que filma No te atento, chamaco No es el aire ni el viento ¡Cállalo! Niño, palo, si mi no pasa más adentro ¡Mandame! ¡Baname un inmenso! Aza con Érico Casanova Son robando Y enero cuando pasa ¡Qué es mi inmenso! ¡Y Arturo César! Enero cuando desúnen a César Juárez Y en el Tápoles Y en las alzadores seco Puebla La familia no lo recarga ¡Seguidores! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Onte y más! ¡Onte y más! ¡Sámate la noche! ¡Esta es el fin de un paso! ¡Chito! ¡Atra vez! ¡Amo integrante! ¡Geraltos de Juanca, Puebla! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hablar! ¡Salud a la familia! ¡Gosales! ¡Jesús y Leticia! ¡Gerardo! ¡Al año más! ¡Tengo acá en Puebla! ¡Riquete de Guadalupe! ¡A las alturas! ¡Mira para los locos! ¡Locuras a Miguel! ¡Va más! ¡Geraltos de Juanca, Puebla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!